Pachau, a buscar el cabezazo Bueno, de lo que opinan la gente en las redes sociales, para mí es muy complicado Ancelotti enfada al madridismo en rueda de prensa tras la derrota con el Milan El Real Madrid sufrió una dolorosa derrota anoche ante el AC Milan en el Bernabéu Y Ancelotti afirmó en rueda de prensa que el problema del equipo era colectivo También el año pasado no estuvimos como primero, no hemos ganado Tras la dura derrota ante el Milan, Carlo Ancelotti dio explicaciones en rueda de prensa No es mi momento más delicado desde que volví en 2021 Cada año hay momentos difíciles en los que hay que aguantar, pensa, está dentro de la normalidad Lo que no es normal es que este equipo que ha tenido una racha muy buena y ha caído muy rápidamente en los últimos partidos Esto no es, como dice, el problema, cuando tú no hay solidez tú tienes que tener más Esto es parte del fútbol, piensas que todo está perfecto y caes Lo bueno del fútbol es que puedes reaccionar muy pronto Afortunadamente, el sábado tenemos otro partido en nuestro estadio Y podemos empezar a ser el equipo del año pasado, afirmó el técnico italiano Obviamente trabajar más junto, yo creo que el trabajo individual, no puedo decir Ancelotti no hace autocrítica tras la derrota ante el Milan y los madridistas le piden que dinita El madridismo está muy enfadado con el entrenador blanco por su falta de autocrítica y le pide que se vaya Empieza a ser cada vez más evidente que el equipo no funciona y que el trasalpino no da con la tecla Los aficionados empiezan a mirar al banquillo y consideran a Ancelotti como el máximo responsable del juego Ramplón del Madrid esta temporada Y de las duras derrotas ante Barcelona y Milán en el Bernabéu En el momento no somos capaces de hacer un trabajo colectivo eficaz Cada vez son más los madridistas que están pidiendo la dimisión o cese de Carleto y le piden que reconozca sus errores Para Ancelotti el problema es colectivo, pero no encuentra la fórmula para solucionarlo Porque para mí no estaba su 100% ha tenido un problema a la espalda